Este día hemos hecho entrega de 1.800 uniformes con nueva tecnología a la brigada de infantería marina. Hace exactamente un año comenzamos la entrega de estas calidades de uniformes con el ejército y continuamos durante el resto del año entregando la segunda dotación. Esta es la segunda dotación que se entrega ya a la infantería marina. Estos uniformes se han diseñado para las tres ramas, para el ejército, la fuerza aérea y la fuerza naval, cada uno de acuerdo al reglamento de uniformes de la fuerza armada, en este caso la infantería marina. Después de un año ya que tienen de uso, por ejemplo, lo que se le dieron al ejército, hemos visto la calidad, la verdad, la diferencia que hay entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. El uniforme, después de un año, como les digo, se mantiene igual, no se han desteñido, mantienen su calidad y esto obviamente también es algo que viene a facilitar el trabajo de las tropas porque es menos pesado, menos caliente, tiene otras características que hacen que ellos puedan realizar de una mejor manera el trabajo. Y como les repito, eso para las tres ramas, en este caso corresponde a la segunda dotación a la infantería marina y de igual manera lo estaremos haciendo con los de la Fuerza Aérea. Además, también hemos presentado un nuevo canino que tenemos, son dos caninos para la Fuerza Aérea Naval Tridente. Este canino rea tiene la capacidad para poder detectar cocaína, metanfetamina y también detectar dinero. Así que con esto venimos a mejorar las capacidades que tiene la Fuerza Aérea Naval Tridente, ya de que utilizamos tecnología también y utilizamos, en este caso, los caninos para facilitar el trabajo de acuerdo a las circunstancias. Cuando andan embarcados en alta mar, pues es otra tecnología la que utilizamos, pero en el caso de hacer una detección en la parte costera o en tierra, donde necesitemos saber qué es lo que contiene, lo que se ha incautado, entonces ya entra este tipo de binomio que es el que nos va a facilitar y poder determinar qué tipo de sustancia es la que hemos detectado. De esta manera se sigue fortaleciendo las diferentes ramas de la Fuerza Armada. Sí, y todo esto está dentro de un plan global, que es el que el señor presidente ha puesto en marcha, el plan control territorial con cada una de sus características, y si vemos las capacidades que se le están mejorando a la Fuerza Armada, al final sirven para darle un mejor apoyo a la Policía Nacional Civil y con esto darle un mejor servicio a la población salvadoreña. ¡Gracias!